Hola, ¿qué pasa gente? Soy PJ Gamarra y hoy os traigo un nuevo vídeo de unboxing. Aquí tenemos el paquete, pero antes de deciros que os gustan los videojuegos o suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Vale, vamos con el unboxing y como os he dicho, este sería el paquete, que es bastante grandecito y como no, no podía faltar el cuchillito. Y vamos a pegarle un corte con cuidado por aquí, yo creo. A ver, tengo que quitar esta pegatina. Aquí ya estaría el juego, así que no puedo enseñar nada más. Lo voy a dejar en la mesa como hago siempre y os daré pistas para ver si lo acertáis. Vale, vamos con las pistas. Y se trata de un único videojuego para PC. Y es un videojuego del género RPG. De hecho, es un videojuego de rol, pero de rol puro me refiero. Un videojuego que está basado en un juego de rol que existe, que tiene reglas, de estos de papel y boli. Está basado en una franquicia muy importante de este tipo de juegos. Y como otra pista, os diré que tiene una temática de terror, por así decirlo, terrorífica, ¿vale? Y este ya yo creo que es una vista muy buena. Os voy a decir algo más. Y es que es de Activision. A ver si con esto os ayuda. Y lo dicho, se trataría de un videojuego de PC, de un videojuego del género RPG. De hecho, que está basado en una franquicia importante de juego de rol puro, o sea, de papel y boli. Y con una temática terrorífica, o de terror, que es de la compañía Activision. Yo creo que lo tendríais que saber. Y se trata de Vampire de Masquerade Redemption. O lo que sería lo mismo, Vampire a la Mascarada Redemption, ¿no? Y no sabéis la ilusión que me hace conseguir este pedazo de videojuego. Y me hace una ilusión tremenda por fin tenerlo. Y encima, en un estado cojonudo. Mirad qué cajas tan chulas. Me encantan las Big Box de PC. No sé a vosotros, pero me parecen una pasada. Eso sí, son difíciles de coleccionar y de conseguir. Y de ver en buen estado y a buenos precios. Pero, joder, si lo consigues, eso no alucine. Vale, aquí tendríais lo que sería la imagen de portada de la caja. La recuerdo perfectamente. Es que, vamos, la recuerdo de cuando nos alquilamos este juego. Y recuerdo perfectamente cómo era la portada y la caja en general, la verdad. Tenemos aquí, si no me equivoco, la cara del protagonista principal del juego. Que ya está en forma o convertido en vampiro. Y podemos ver aquí que saca como los colmillos. Luego tenemos aquí el título del juego, ¿no? Vampire The Masquerade Redemption, ¿no? Y aquí ya indica que es la versión española, ¿no? Completamente en castellano. Aquí vemos la compañía Activision. El logo de ProAim. La distribuidora en España, muy famosa. Y aquí tenemos otros logos, ¿vale? Y luego aquí, este logo de aquí, es porque, en teoría, podías ganar. Había una promoción con este juego. Que podías ganar un viaje a Praga, ¿vale? ¿Por qué? Porque el juego, en una parte muy importante de este videojuego, transcurría en la ciudad de Praga. En la época medieval. Supongo que por eso pensaron que era buena idea hacerlo. Por los laterales tenemos la misma imagen. Tenemos también el logo de la camarilla. Aquí indica que es un juego de CD-ROM para Windows 95, 98. Y también el logo del juego. Y por el otro lado, lo mismo, ¿vale? Y si le damos la vuelta, podéis ver que es una pasada por la parte de atrás. Me ha molado un montón. Tenemos distintas capturas del juego. Tenemos el logo del videojuego. También los logos de las compañías. Luego tenemos esta especie de fondo en negro. Pero que por arriba podemos ver esta especie de ventanal o arco. Que es súper chulo. Parece como una catedral, una iglesia o algo. Que tiene una especie de figuras aquí, religiosas, ¿no? Rezando. Por ejemplo, mandando callar, ¿no? Puede ser que sí, que sea de la catedral donde se hospedan los protagonistas en una parte del juego. Y luego tenemos aquí, pues eso, que será como las vistas hacia el horizonte, ¿no? De la ciudad. Yo creo que aquí hay como el pueblo y es la luz de la luna y demás. Y bueno, ahí tenéis algunas capturas que os las voy a acercar. Por ejemplo, tenemos aquí al protagonista mordiendo el cuello a una doncella. Tenemos aquí combatiendo contra un hombre lobo, si no me equivoco. En la edad moderna, porque este juego transcurría en dos tiempos distintos. Y aquí también en la edad moderna con metralletas y lanzallamas. Lo primero que tenemos aquí es la tarjeta de registro del juego. Y podemos ver que tenemos aquí el logo de Proein, ¿vale? De la distribuidora. Y podéis ver que está tan completo que tiene hasta el cupón de participación para el viaje a Praga. Lo podéis ver aquí, que te pone las bases del concurso y demás, ¿no? Y aquí tenías que recortar para enviar la participación, ¿vale? Y luego tenemos esto de aquí. ¿Lo veis? Esto que es gordo, las cosas como son. Es un libro bien gordo, ¿lo veis? Es gordísimo, gente. Esto de aquí, en teoría, es el manual del juego. Y podéis ver que tiene el logo del juego. Vampire The Masquerade, Redemption, los de las compañías. Y por detrás tiene el logotipo famoso, que es de la camarilla, ¿vale? Y si abrimos, podéis ver que esto es una chulada y está en un estado buenísimo. Aquí tenemos una especie de índice con todos los contenidos. El resumen del argumento. Aquí nos explica el argumento del juego. Mirad, mirad, mirad. Esto sí que es una maldita maravilla, ¿eh? Mirad, ¿eh? El argumento explicado ahí súper bien. Y tenemos luego ilustraciones chulísimas que recuerdan un montón al libro que tenía mi hermano del juego de rol. Porque mi hermano mediano le gustaba mucho Vampiro a la mascarada. Y venían ilustraciones muy de este estilo. Y es que mirad, ¿eh? Esto es una maravilla, gente. Todo explicado aquí, el argumento. Esto es una maravilla. Aquí tenemos, por ejemplo, un capítulo donde explica cómo instalar el videojuego. Cómo jugar al juego. De hecho, en este capítulo viene hasta el resumen de controles. Estoy pasando rápido. O sea, hay más cosas en este capítulo. Hay muchas cosas que leer y que aprender. Pero voy pasando rápido porque es que es tochísimo. Solo voy a intentar enseñar lo relevante, ¿vale? Tenemos pantallas de menú que viene con capturas del juego. Aquí nos explican la interfaz del juego. Y distintas interfaces de la barra del juego. Y aquí tenemos un capítulo dedicado a las características y las disciplinas, ¿no? Te explicarán, pues, cómo gastar los puntos, de cómo conseguir disciplinas, que al final son como las habilidades vampíricas, si no me equivoco. De hecho, tenemos aquí los logos para las disciplinas. Y es eso. Parece como si fuera el libro de reglas que tendría el juego de rol. Bueno, el que tenía mi hermano, que he explicado antes. Pero que lo hubieran hecho en miniatura, ¿no? Y a lo rápido para que lo aprendieras un poco para jugar, ¿no? Al videojuego. Y es que mirad, voy pasando y tenemos todas las disciplinas aquí con descripción de cómo usarlas. Una pasada, ¿eh? Todas las disciplinas del juego. Todas. Y luego tenemos el capítulo 4 que pone enemigos y equipo, ¿vale? Y tenemos aquí ilustraciones también. Y mirad qué chulo, ¿eh? Todos los enemigos con su descripción. Este es una maldita pasada, gente. Aquí es el equipo que podemos ver algunas de las armas que podemos comprar en la herrería. Capítulo 5, multijugador y narración. Intentaba simular lo que eran las partidas del juego de rol, ¿no? Pues había un máster y luego había unos jugadores, ¿no? Pues aquí era un poco lo mismo, ¿no? El máster hacía su fase, por así decirlo. Podías crear como niveles. Y luego se conectaban a ese nivel los amigos. Y entonces los amigos vivían la aventura y el máster estaba ahí como un poco, pues, roleando con ellos. Aquí tenemos para los paneles del personaje. Y luego tiene un capítulo dedicado al mundo de tinieblas. Imagino que te explica cómo nacen los vampiros, ¿no? Te explica todo el origen de los vampiros, de las distintas generaciones de Caín. Caín y sus hijos. Tenemos aquí los clanes explicados. Ah, lo de la bestia, ¿no? Que los vampiros tienen una especie como de bestia que tienen que controlar, ¿no? Para controlar sus impulsos salvajes, por así decirlo. Y sí, esta ilustración está, pero vamos, lo confirmo 100% en el libro de reglas de mi hermano. Por ejemplo, aquí el léxico. Tenemos aquí la gran noche y las últimas noches. O sea, nos explica un poco el origen y distintas historias importantes, por ejemplo, de los vampiros. Aquí habla de los cainitas y la sociedad de cómo los ve, ¿no? Los cainitas son los vampiros, ¿no? Los cainitas son los hijos de Caín. Y mirad qué chulas las ilustraciones, ¿eh? Mirad qué maravilla. Es que eso es una pasada, ¿eh, gente? Una auténtica pasada. Es flipante. Y aquí habla de la época moderna, ¿no? Ya cuando abandonas la Edad Oscura y pasas a la segunda parte del juego. Y aquí habla, por así decirlo, de las dos vertientes vampíricas que hay. La camarilla, que es, en teoría, donde van los vampiros buenos, por así decirlo. Aunque no hay buenos y malos. En realidad son vampiros al general, ¿no? Y hacen más o menos lo mismo. Pero digamos que las camarillas son más legales y aceptan más a los humanos. Y luego están los del Shabbat más como que tratan como de inferiores a los humanos y que no les importan nada, básicamente. ¡Buah! Y esto es una pasada. Mirad aquí, ¿eh? Esto es cada una de las clases. Por ejemplo, tenemos los asamitas, que son así como vampiros rollo asiáticos, ¿no? En plan ninjas. Aquí tenemos los Bruya, que son los que más me molaban a mí. Los Capadocio, los Giovanni. Los Capadocio, de hecho, eran medievales y los Giovanni eran contemporáneos. O sea, en realidad, estos no estuvieron nunca juntos. Sin embargo, los Bruya y los asamita estuvieron en ambas. Los seguidores de Seth, que son como egipcios. ¡Oh! Los Gangrel, estos me gustaban un montón también. Estos eran muy chulos porque se pueden convertir en diferentes animales, ¿no? Murciélago, lobo. Los La Sombra, los Malkavian, que son como los pirados, ¿no? Bueno, los que ven el mundo diferente, por así decirlo. Los míticos Nosferatu, que tienen esta apariencia que recuerda un poco al Conde Orlok, ¿no? De la película Nosferatu. Y por eso es un nombre que homenajea a ese personaje. Los Ravnos, los Toreador, que son así como pijillos. Los Tremere. Ah, y de hecho no me había fijado que tenemos tanto el logo contemporáneo y de hecho un ejemplo contemporáneo de una Toreador, lo veis ahí abajo, que tiene como la rosa. Y por ejemplo aquí tenemos un atoreador de la época medieval y tenemos ahí el escudo del clan en la época medieval. Y aquí tenemos los Timiche y los Ventru. Y de hecho en los Timiche, si no me equivoco, Drácula, mi mítico Drácula, pertenece al clan Timiche. Y luego ya tenemos los créditos, que no sé si son muy largos o qué, porque todavía falta aquí algo. Tenemos más créditos. Contrato de licencia. Todo es de contrato de licencia. De piratería. Notas. Y más notas. Aquí son todo notas, gente. Sí, sí, aquí todos son notas. Ya no queda nada más que notas. Un montón de páginas de notas, de anotaciones. Y por último tendríamos lo que sería la caja del CD del juego, ¿vale? Que no sé si lo veis bien porque se me está reflejando a mí. Pero bueno, tiene el fondo negro, como si fuera la carátula de la portada de la caja grande de cartón. Y también tenemos al protagonista, el logo del juego. Y luego tenemos aquí esto que seguramente os lo tape, pero aquí vendría el key del juego, que había que introducir para instalarlo. Y pone que tiene dos CDs. Si le damos la vuelta, tenemos algo que imita también lo que hay por la parte de la caja grande, por detrás. Y te pone pues una descripción, una sinopsis. Tenemos dos capturas. De hecho, esta captura no salía antes, pero esta sí, la es repetida y esta no. Atrás el arco ese súper chulo de iglesia con el fondo de la ciudad. Y si abrimos, podéis ver que tenemos los CDs aquí. Aquí tendríamos el CD1 del juego, con el título de Vampire The Masquerade Redemption, el disco 1. Ya te indica que es para instalar. Y tenemos también el logo de Activision. Y aquí nos explica que es para Windows 95-98. Y por detrás, pues bueno, está en un estado muy bueno. Y aquí tendríamos el CD2, que es del estilo del CD1. Lo que pasa que en lugar de poner instalar, que el otro era para instalar, este es para jugar. Ah, y de hecho no había dicho antes que el fondo es bastante chulo del CD. Porque tiene como el fondo negro, pero tiene como una especie de enredadera de color gris muy chula. Y también está en muy buen estado. Y bueno, pues muy contento de hacerme con este Vampire The Masquerade Redemption. Vampiro a la masquerada Redemption. Es un juego que me encanta, lo he rejugado muchas veces. Es que me gusta muchísimo. Sé que hay mucha gente que prefiere el Bloodlines, que salió más adelante. Pero a mí me gusta muchísimo este juego. Me parece muy bueno. Me parece que la historia está súper bien contada. Es muy equilibrada. Una historia bastante chula. Tenemos dos épocas distintas. Tenemos la Edad Oscura, que sería la época medieval. Y la contemporánea, la moderna, como lo queráis llamar. Pero es que aparte de eso, lo guapo es que dentro de la Edad Oscura, de la parte de la Edad Oscura, tenemos la ciudad de Praga, que es la que regalan en el viaje. Lo que pasa que hay un momento, a la mitad de esa parte, que viajamos a Viena, ¿no? Que es también súper chula esa zona. Y luego ya volvemos otra vez a Praga, ¿vale? Y luego, en la parte moderna, si no me equivoco, estamos en Londres, que es súper chula esa zona también, con la niebla de Londres. Y luego se viaja a Nueva York. Y es muy, muy, muy chulo, la verdad. Está súper bien. Y luego, no solo la historia es súper chula, sino que los personajes yo creo que están súper bien conseguidos. Y el personaje principal del juego a mí me molaba, pero muchísimo, ¿eh? Christoph Romuald. Me gustaba un montón. Y bueno, su historia con a Nezka y todo esto, o sea, era una pasada. Y yo recuerdo perfectamente el día que jugué a este juego. Y es que recuerdo que había una tienda en Alcalá de Henares. Si no me equivoco, estaba en la zona del Val. A lo mejor si hay alguno que se veis de Alcalá de Henares os suena. Y había una tienda de videojuegos que se podían alquilar los juegos. Y el caso es que recuerdo perfectamente haber ido con mi madre, con mi hermano mayor y yo alquilar este juego. Y luego mi hermano, obviamente, lo alquilábamos para luego piratearlo. Bueno, esto lo hemos hecho todo el mundo. Ahora no mintáis. Esto todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? El juego que alquilamos venía con caja de cartón. No solo venía la caja de CD y tal, sino que venía con la caja de cartón y demás. Lo que no recordaba es el libro este, que yo creo que no venía. Porque como era un juego de alquiler, tampoco la caja creo que estaba en muy buen estado, ¿no? No estaba ni de coña como esta que tengo hoy aquí. Pero sí que la recuerdo perfectamente. Recuerdo la parte de atrás, recuerdo la parte de adelante perfectamente. Me vio con tantas ganas que me dijo, na, juega hoy y mañana por la mañana pues lo copiamos. Y ya luego pues ya lo devolveremos a la tienda o lo que sea. Porque claro, dependiendo de los días que te quedabas el juego te cobraba más. Y el caso es ese, pues yo recuerdo esa noche que mi hermano me dejó el ordenador, que estaba en su cuarto. Y el juego tardaba en instalarse porque primero había que poner el disco 1, como pone ahí, instalar. Y más o menos a la mitad de la instalación te pedía el disco 2 y seguía instalando. Y luego para jugar usabas el disco 2. Y yo recuerdo perfectamente la pantalla de instalación. Y recuerdo que salía la canción esa del título del juego. Que cuando empezaba a ser el juego salía esta canción. Que era algo así como... Y la recuerdo perfectamente. La tengo grabada en la mente. Porque todo el rato en la instalación del juego sonaba esa canción. Yo estaba ahí que me mordía las uñas porque tenía unas ganas de jugar. Y no paraba de sonar esa música. Luego recuerdo eso que comenzaba el juego y empezaba con una introducción ahí con voces. Y una cinemática súper chula del personaje principal en la edad contemporánea subido con una especie de edificio. Y que luego miraba a cámara de cerca, ¿no? La cámara iba hacia él, hacia su cara y enseñaba los dientes, ¿no? Y luego también recuerdo mucho esta parte que ponía en el manual, narración y multijugador. Este modo de juego también me molaba mucho. Porque yo jugaba este modo para crearme mis fases. Aunque claro, luego no tenía nadie que pudiera jugar esas fases, ¿no? Pero sí que recuerdo también que podías descargar fases para el juego. De hecho me gustaba tanto el juego que, como es de vampiros, había una carpeta donde estaba la música del juego. Y podías cambiarla por música que tuvieras tú en tu ordenador. Y bueno, había una torre del reloj en la ciudad de Viena del juego. Y yo le puse la música de Bloody Tears de Castlevania. Que tiene que ver con la torre del reloj, ¿no? Del castillo de Drácula. Y entonces fui cambiando poco a poco las melodías por las de Castlevania. Hay cosas que hacen los críos, ¿no? Porque cuando tenemos mucha imaginación y nos lo pasamos que te cagas en esa época. Y bueno, que eso, que estoy muy contento de verdad de conseguir este juego. Una ilusión tremenda de recuperar un viejo conocido como este. Que me ha dado tantas alegrías y que me seguirá dando porque es un juego que me encanta, ¿eh? Lo he jugado muchas veces y me flipa, la verdad. Y bueno, espero que os haya gustado el unboxing. Y si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, no dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho, darle a like y compartir el vídeo. Además, aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!